Hoy que mis sueños son tan grandes, parece estoy a la altura Mis benditas estructuras construyen un buen futuro Cuide de mi locura para caminar seguro Y aunque el camino fue duro, no doblaron mi armadura Enfermedad sin cura, yo me la encontré de niño Pateando en esa cancha, jugando a hacer Ronaldinho Niñas tirando meguiños Pero para ser preciso, prefería jugar rayuela raspando el panza en el piso Vicios llegaron tempras, cursaba la secundaria Para todos era un juego, después se hizo necesaria 15 del 94 llegué por cesárea Y me enamoré del rap, hay por cuarto de primaria De amor no hay que contarte, la verdad soy un fracaso Pasan de 7 meses y sentimientos escasos Sobre los ritmos me paso, dudando si me caso Gente que cuida mi espalda, como ya peguiona y rasor Algunos aman mis trazos, otros me llaman payaso Al final sonrió cantando a necios, nunca le hice caso Afuera crees que es fácil mantenerse en este puesto Me ha costado dos, tres riñas, mil traiciones y un arresto No importa si me detestan, lo mismo los detesto No pienso cambiar mis ideales Para ser honesto Para ser honesto yo Para ser honesto Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtapes Letrista por naturaleza aunque no me rape Manejando a 100 por hora no es probable que derrape Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtapes Letrista por naturaleza aunque no me rape Manejando a 100 por hora no es probable que derrape Suelo soñar cantando por la ciudad Letrista por naturaleza fue necesidad Escucho ponte a trabajar Mijo de esto no se puede Yo seguro de comer de esto apenas salga el CD Pido que no se enreden Ya saben a que vienen La bacha está muy corta y pueden los dedos se quemen Jerem XM Homes Nunca bajé del ring en carretera Por ejecutivo rumbo a otro toquín Mi equipo en el jardín Y a nuestro turno al bate Crocs en el micrófono y cayona no lo atrapen Ya peguen las de esta perra A sor que la produzca Hacen muy menic fans hinchados Pues bien saben lo que buscan Que el screw la pegue Pues bien vale la pena Que el hijo del vibe nazca con rap en las venas Booker canta y quema Rama de saque truena H es dando cátedra grabando cada sema Bola recio para el break Taco fleta en el skate Yo buscando presupuesto pa' sacar otro mixtape De mi escritorio si lo quieres escuchar Ando sonando tan arriba Que ella me enseña a volar Si, que ella me enseña a volar Yo, pues ya me enseña a volar Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtapes Letrista por naturaleza aunque no me rape Manejando a cien por hora no es probable que derrape Mamá sigue pensando que estoy jugando al rapper Que es una broma los conciertos y mixtapes Letrista por naturaleza aunque no me rape Manejando a cien por hora no es probable que derrape No es probable que derrape Esa queda Ese queda Esa queda ¿Cómo te pierdas con todo el ruido? Si, no, me alcanza Si, güey, güey Si, güey, güey Si, güey, güey Si, güey, güey Si, güey, güey